Muchísimas gracias, amigas, amigos. A ver, retomando la respuesta que merece don Pablo Pablo, obviamente Loja es una cosa maravillosa. Si usted no ha ido a Loja, no conoce mi país. Punto uno. Punto dos, lo ideal es que si usted ya empezó un tratamiento con la reina, con una dermatóloga, lo que nosotros sugerimos es, regrese con la dermatóloga que lo está tratando para que le haga una revisión, un nuevo chequeo y quizás tenga que ajustar la dosis o cambiar la medicación o agregar una medicación nueva y posiblemente pedir exámenes complementarios e investigar a qué se debe. Esta irritación, esta picación que usted está sintiendo, lo cual no es común. Podría deberse a cambios de detergentes, podría deberse a algún parásito que esté por ahí cerca, algún insecto, algo que lo esté irritando, alguna comida, algo que le pueda estar provocando esa molestia. O quizás una manifestación de alguna molestia o dolencia intrínseca interna. Esperamos haber respondido apropiadamente a su pregunta. Bien, me dicen en producción que tenemos otra pregunta. Vamos a ver, Lisette, Edwin. Tenemos otra pregunta. Perfecto. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Fabiola. Fabiola, ¿cómo está? Mucho gusto. Gracias por llamarnos. Mucho gusto, gracias. Mucho gusto de saludarlos y felicitándonos por el programa. Cheverísimo. Mira, yo quería que me aclaren algo. A propósito del cabello, porque ustedes están tratando sobre el cuidado del cabello. Es que yo leí en una revista que si llegamos en un vaso de agua, ponemos una hebra de pelo. Y si el pelo se va al fondo es porque está en malas condiciones. Y si la hebra de pelo flota es porque el pelo está en buenas condiciones. Mira, qué buena pregunta. Quiero que me aclaren que si esto es un mito o es verdad. A ver, Fabiola, ¿verdad? Sí. Fabiola, un abrazo, un saludo cordial para usted, su familia y que por favor siga corriendo la voz, que nos siga viendo más gente, que nos interesa que la sintonía sea buenísima. Esa pregunta creo que mejor que nadie es Manuel Valareso, nuestro experto estilista invitado al programa. Manuel. Mira, cuando un cabello está poroso, se vuelve como una esponja, ¿no? Ya. Entonces, cuando le pones agua, lo absorbe totalmente y le crea peso y lo hunde en el vaso. Es verdad lo que dijo Fabiola. Es verdad. Que si está maltratado, reseco, pérdida de volumen, se va para el fondo. Se vuelve poroso y absorbe. Entonces, es un cabello sano que está totalmente sellado a la cutícula, que casi no existe un cabello totalmente sano. Bueno, sobre todo en climas extremos, un clima tropical, caliente o un clima muy seco. O muy seco, o cuando lo someten mucho a tintes. Eso es verdad, tío. A decoloraciones. Cuando es decoloraciones también está seco. Exacto. Ahí abre la cutícula, entonces se vuelve más esponjoso, absorbe más. O sea, hablo en estos términos para que me entiendan mucho mejor. Es importante decir eso. Ahora, yo te voy a decir a ti, ya te he dejado descansar, Mariela, hasta te has pasado de vacaciones, has estado de casa aquí en el programa. Pero ya es hora de que me empiezas a explicar algo. Pero dime una cosa, las chicas, los chicos, las personas cuando vamos a la playa o nos vamos a excursión en la sierra, lo que sea, también sufrimos, no solamente el cabello, también el cutis, las manos, el cuello. Pero una de las zonas que más cuidamos es la cara, porque es como se dice la carta de presentación ante la sociedad. Ajá. ¿Qué tan cierto es que cuando tú te metes a la piscina, lo mismo que con el cabello, te vas al mar, etcétera, se deteriora, se agrieta, se lesiona la piel? Cuéntanos un poco al respecto. Así es, realmente con el sol todos los días, no solamente en época de temporada. No solo en temporada. No solo en temporada. Nosotros vivimos en un clima bastante tropical, como has dicho anteriormente. Y necesitamos cuidar nuestra piel. Todos los días debemos ponernos protector solar, por lo menos de 15. Incluso personas que van a la oficina y piensan que frente a la computadora y todo no están expuestas al sol. Exacto. Necesitas igual una protección. Por eso digo 15, que es lo mínimo, y cuando estás en la playa sí es protección 50. Oye, a ver, dígame una cosita, bueno, los hombres, el caso mío, yo me lavo la cara y me pongo mi bloqueador, yo siempre me pongo mi protector. Exacto. Pero el caso de las chicas, a ver, a ver Manuel, tú tienes que apoyarme aquí en esta vaina porque y luego tienes que ponerte un bloqueador. Perfecto. Depende de donde vayas, ¿no? Si vas a la oficina, de 15, si ya estás en la playa, 30 minutos antes un bloqueador de 40, de 50. Bueno, hay muchas personas que usan hasta de 80, de 100. Sí, 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 he visto esto. Sí, he visto esto. Que es muy importante. Son piel muy delicada. Muy cotidilicada. Y siempre aplicarlo continuamente, sobre todo en la playa. O sea, no es de un día. No. Esto hay que cuidarse toda la vida. Esto es todos los días. Y en la playa tienes que aplicarlo desde... En la playa sudas, en la playa te bañas, en la piscina, en el mar, tienes que volver a aplicarte el bloqueador. Porque tienes que cuidarte y es importante también colocarte algún sombrero porque... Protegerse, ¿no? El bloqueador no es suficiente. Por lo menos aquí en Ecuador tenemos creo que directamente el sol, como decimos, el sol canicular. Claro que sí. Y necesitamos cuidarnos. Mira que bueno. Espérate un momento, tenemos otra llamada. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Aló. Buenos días, señora. Aló, aló. Sí, hola. Doctor. Sí, señora. Doctor, es que quiero hacer una pregunta. ¿Su nombre cuál es? Carlota. Carlota. Buenos días, doña Carlota. Muchas gracias. ¿A dónde nos llama? De aquí. Excelente. Muchas gracias. Bienvenida al programa. A la orden. ¿Cuál es su pregunta? Voy a hacerle una pregunta. Es que tengo un nieto que, no sé, se oye hacia la playa pero después le apesta el cuerpo, el sudor. Ya. ¿Qué será? A ver, yo creo que podríamos hacer varias recomendaciones. La primera es, cuando usted se mete a la ducha, perdón, cuando usted se mete a la playa, al mar o a la piscina, como ya lo dijo Manuel y lo ha comentado, lo ha reafirmado Mariela Casanova, salga y desee una ducha con agua fresca, recomendable no tibia, ¿correcto? No tibia. Para el cutis tampoco se recomienda agua tibia, sino agua fresca al ambiente y obviamente con algún tipo de producto capilar que le ayude, sería un shampoo, no vamos a decir marca porque aquí nadie está oficiando ni acá tampoco, pero un shampoo que tenga hidratantes, que te haga, si de repente usted tiene caspa, puede ser un shampoo anti caspa, no hay problema y se va a hacer una limpieza capilar muy buena. Y si fuera para el cuerpo igual un jabón que tenga obviamente la capacidad de limpiar el cuerpo antibacterialmente, pero tampoco destruyendo la capa grasa ni la capa hídrica de la piel. Y obviamente después de eso secarse, secarse apropiadamente, es lo que nosotros siempre recomendamos como médicos, para evitar casualmente el crecimiento de bacterias y demás microorganismos que son los que originan el mal olor en la piel. Eso es crucial, es la recomendación que le daríamos. Mariela, la otra pregunta que va de cajón, yo he visto que ahora en la industria de la cosmetología, de la belleza, que es una de las industrias que más plata muere a nivel mundial, mi querido Manuel y mi querida Mariela, es que están empezando a promoverse muy fuertemente los maquillajes, los labiales, los colorantes, que ya vienen incluidos con protector, con bloqueador. ¿Ustedes acá en Ecuador ya tienen esto o todavía no está tan diseminado el tema acá? En Ecuador específicamente no hay productos todavía. No tenemos con tanta fuerza esto. Exacto, pero igual se venden acá, ¿no? Y si llegara, ¿tú recomendarías también utilizarlo? Porque me imagino, o sea... En nuestro clima sí, o sea, si estuviéramos en otra parte no, pero si ya tenemos la posibilidad de dos en uno y de poder maquillar y podernos poner el labial... Si a mí me preguntas, yo creo que estás ganando 10, 15 minutos. Por supuesto. Tenemos otra pregunta. Ustedes están prendiendo el programa. Hola, muy buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Soy Yamilet Bermúdez. Yanila. Yamilet. Yamilet. ¿Cómo estás, Yamilet? Mucho gusto. Gracias por tu llamada. A la orden. Lo que pasa es que mi pregunta es cómo solucionar los problemas con la piel. O sea, solo cabelludo. Ya. Porque en mi caso es que me han salido unos granitos y no sé ya con qué más tratar, ¿no? Mira eso. O sea, prenditas, todo eso, y no me funciona. Y como el cabello también es inconoso. Bueno, vamos a preguntarle aquí a Manuel, que es el que nos va a solucionar. ¿Tú has visto este tipo de casos? Sí, claro, eso es un poco más a nivel de la piel del cuero cabelludo. Más piel que el cabello. Lo suelen tratar los dermatólogos en esta área. Entonces sería que Yamilet tendrías que darte una vuelta, pedir una cita por un dermatólogo, que te revise, que te haga una investigación profunda, que te chequee tu cuero cabelludo, porque puede que tengas alguna bacteria que te esté molestando. Puede ser un problema interno. Algún problema interno, quizás alguna reacción o rechazo a alguna comida. Alguna medicina. Alguna medicina que te podría estar posiblemente causando. Y si esto es reiterativo, es crónico, pues con más razón que va a ser un dermatólogo. Un dermatólogo. Muy buena recomendación. Ahora, chicos, una vez que ustedes están en la playa, en el nevado, en las montañas tan bellas que tiene Gori, el mundo entero, que es un lugar precioso a este planeta Tierra. Después de que has hecho eso, generalmente también decimos que la comida en Ecuador tiene sus bemoles. A ver, vamos a ser muy honestos, aquí nada de andar poniéndose una máscara para el canal y sacándome la máscara cuando me vean ustedes comiendo en el mercado, en los agachaditos. O sea, yo soy un tipo populachero, como dice mi amigo Jesse Long Espuelo. No hay política aquí, por si acaso. Pero, el tema es clásico, si comemos bien, el cuero cabelludo se nutre bien y el cabello está bien. Si comemos bien, tu cutis lo denota. A ver, Mariela, ¿qué pasa cuando una persona de Ecuador o del mundo come esas comidas muy autóctonas, muy de gastronomía local, que tenemos mucha grasa, carbohidratos, mucha fritura? ¿Cómo se reluce o cómo luce el cutis de esa persona? Luce realmente, se podría decir sin vida, porque tienes que alimentarte con vegetales, con frutas que tienen vitaminas A, C, E, como tomates, zanahorias, espárragos, brócoli, que no acostumbramos a incluirlo en nuestra comida ecuatoriana. O sea, tú sugieres un poquito más sana la comida. Un poco más sana. Alternar también. Alternar un poco más doble. O sea, el jugo está con la salud. Así es. Y Manuel, tú, lo que ha dicho Mariela, a mí me parece que hay que aplaudirlo. Y el agua haывает un punto favorito por ayuno. Y el agua tocando la paz. Y el agua thumat, logmapi, laguna UOUF, localizara la situación que ha減少os, Y yo le puedo vayas a la televisión de Chinat ybilen Acting Slidell específicamente. Y el agua que salve downs realmente que tiene una de las necesidades cuestiones muy amp Conflicta Libre De El De札. H el O. 17